El Centro Cultural Comunitario Palmares, ubicado en el kilómetro 13, presentó un espectáculo multidisciplinario con motivo del fin de cursos de los talleres de iniciación artística que se llevan a cabo en dicho recinto. Durante la actividad participaron alrededor de 80 personas, quienes disfrutaron además de una posada en la que pudieron romper varias piñatas tradicionales cargadas de dulces. Durante la clausura estuvieron presentes los regidores Santo Francisco Hernández Aguilar, Guadalupe Zapata Muñiz y Erika Nancy Mendoza Chávez, quienes cantaron villancicos junto con la comunidad de ese sector del sur de la ciudad. La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Cruz Martínez de la Garza, jefe del Recinto Cultural Palmares.